Para toda la gente que nos acompaña, vámonos a bailar con Oriol Reyes Vamos agarrando parejas y nada trajiste, báilala, disfrútala y gózala Porque recuerden que la mujer que no baila, siempre sale embarazada Sonido Constelación 82 Para toda la gente que nos acompaña, va contando, palomita, palomita Mis ojos siguen llorando, huyo, palomita Yo la quiero tanto, yo la quiero tanto, yo la amo a mi vida Yo la quiero tanto, yo la amo a mi vida Ay, yo le he contado mis besos, palomita, palomita Roxy, galleta, princesita, sin rumbo, ricas, aventuras, herradicas, el amor Yo la quiero tanto, yo la amo a mi vida Palomita Palomas para la nena con mucho amor, yo la amo a mi vida Palomita Palomas para la nena con mucho amor, yo la amo a mi vida A mi esposa Anaí, Marcia López, hasta Dolores Hidalgo Palomas para la nena con mucho amor, yo la amo a mi vida Palomas para la nena con mucho amor, yo la amo a mi vida Palomas para la nena con mucho amor, yo la amo a mi vida Palomas para la nena con mucho amor, yo la amo a mi vida Palomas para la nena con mucho amor, yo la amo a mi vida Palomas para la nena con mucho amor, yo la amo a mi vida Palomas para la nena con mucho amor, yo la amo a mi vida Palomas para la nena con mucho amor, yo la amo a mi vida Tanto, yo la quiero tanto, yo la amo mi vida Cuando seguiré sufriendo sus detalles, palomita El pa' y ella, el mamón, el papón, el papón Dando primos gallos, la quiero más, yo la amo mi vida Ella no me escucha, yo la quiero tanto, yo la amo mi vida Palomita Saludos pa' el chamaco del Peque Ay, que puse el labio Oh, muy impreso Bien, si voy Tanto, yo la amo mi vida Dox y galletas, amores de Toda la banda, el gol de nivel Están hijos, barrios, pobre Viva, contando Arnalocos, organización, Vidal Solito, constelación, ochenta y dos Ladies, solidera, shaggy Palomita, no se lo pita Ella no me escucha, yo la quiero tanto, yo la amo mi vida Tampar el perro Bendito, la plaqueta, el lady, mi vida Vida, la plaqueta, el lady, mi vida Lola, la poca El me está diciendo Criminal Reyes Grimo locos adando hasta su chistanza De pata de su chábatas Palomita La música ya se va a durar Tampar el precio Toda la banda sabrón Que nos acompaña, gracias Es el amor de mi vida Es un pequeño marionito y marianita Palomita, es la ilusión de mis días Y es verdad Para todos los guayabos Yo la quiero tanto Mi vida Yo la quiero tanto Yo la quiero tanto Todos los guayabos la banda de San Valdez Cerca en Peche Cuando seguiré su vez Por los aires Palomita Mi corazón va a perder Pongo a poco Palomita Él ya no me escucha Yo la quiero tanto Yo la hago mi vida Él ya no me escucha Yo la quiero tanto Yo la hago mi vida Palomita Victor Victor Subido Constelación 82 Uriel Reyes Subido Constelación 82 Uriel Reyes El de las cumbias